Bueno, aquí en el instituto tengo un proyecto de investigación escrito que tiene que ver con la evaluación de una base de datos. Entonces, dentro del proyecto, uno de los objetivos era buscar algunas bases de datos similares a la nuestra como para apoyarnos porque lo que queremos es implementar mejoras. Entonces, buscando me encontré una base de datos del ISUD y entonces por ahí viene como la idea de empezar a buscar algún contacto para conocer esa experiencia que nos pueda ayudar a nosotros en el desarrollo de esta base. Bueno, desde que llegué fue como una impresión grande ver esta universidad tan inmensa, entonces fue como impresionante. Al llegar ya propiamente al ISUD y a las actividades que íbamos a hacer, yo no tenía como una expectativa clara de ver cuánta gente iba a participar en el intercambio, pero al llegar y ver que era propiamente solamente con el personal de la biblioteca, pues fue muy interesante porque todas las impresiones y intercambios de ideas fueron muy ricas para nuestro proyecto. La experiencia fue muy interesante y muy rica, como les digo, de las impresiones y el intercambio de ideas porque nos encontramos con no solamente la base de datos que yo había inicialmente buscado, sino que los compañeros allá del ISUD nos hicieron presentaciones de bases de datos que ellos han desarrollado y también no solamente la pasantía que hicimos no tenía que ver solamente con mi disciplina, que era la bibliotecología y la formación de bases, sino que me acompañó un compañero de informática. Entonces, para no solamente para la unidad de información, sino que el compañero es el que se encarga aquí del desarrollo de todos los sistemas, entonces para él fue muy enriquecedor también cosas que él puede aplicar en el desarrollo de los sistemas que hace acá para todo el instituto, no solo para la unidad de información.